Yo estoy conmigo y lo acepto Pero yo te quiero de regreso Yo te amo Pero te odio Yo te amo Pero te odio Conmigo tú jugaste y no me valoraste Sé que tuve errores simplemente me dejaste Ya no lo intentaste, no eres la de antes Te pedí interés y solamente te burlaste Y ahora dime qué puedo hacer Si mi corazón desea tu piel Y ahora dime qué puedo hacer Si mi mente no quiere volver Yo te amo Pero te odio Yo te amo Pero te odio Si no quieres estar aquí Ya no juegues Ya no juegues Y sé feliz Ya no juegues más Que conmigo tú estarás Si hubieras querido Era hace tiempo atrás Y no dejar pasar Después de tanto rogar Perdiste tu interés Y no lo puedes más negar Que perdiste amor por mí Que no sientes nada por mí Que ya no puedes resistir Que yo me preocupe por ti Que era todo para ti Que ya puedes estar sin mí Porque sabes que yo te amo Pero te odio al fin Y ya no tengo que decir nada Todo lo que quería decirte Te lo dije Sabes que te amo Y siempre lo amo Sé que me duele Pero yo creo que así te doy Déjate Boy One Wonder Music La mejor compañía Donde todos quisieran estar A Neody DJ Buffet Drones Powerful